¿Qué tal? Bienvenidos al canal de Homarius, bienvenidos a Telon Dark. Y estamos en la cueva de la montaña, que nos da la posibilidad de estar más cerca de la cima. Y como lo que haces en el anterior episodio, ascendimos hasta aquí. Y ahora tenemos que encontrar la salida. Vamos a ver nuestro estado. Tenemos algo de sueño. Y la temperatura es bastante agradable aquí, así que a lo mejor no os haría mala idea. Descansar un poco. Creo que por aquí no es. No me acuerdo muy bien las tocas estas. Esto solo lo transito una vez y me perdí. Acabéis saliendo de milagro. O eso creo. Bueno, no tiene... no debería tener mucha pérdida. Si tiene alguna buiturización... Vale, imagino que... Bueno, no tiene... no debería tener mucha pérdida. Si tiene alguna buiturización... No, cachis. Tenía que agacharme. Eso es, para poder pasar. Ya para hacer la bajada lo haremos por otra ladera. En principio, en el episodio de hoy, intentaré... Bueno, hacerlo lo más largo posible, pero a lo mejor lo dejamos en la cima. Ahí terminamos. Quizás acabe el episodio. Ah, mira. Esto nos va a venir muy... pero que muy bien. Nuestro estado está... relativamente bien. 18 grados... Ponlo aquí. Y me parece que vamos a hacer el ascensor de noche. Vale. Bueno, la temperatura es más o menos aceptable por aquí. Voy a bajar. Aquí. Aquí hace una temperatura más agradable. Vamos a colocar la cama y vamos a dormir aquí. Necesitamos unas 6 horas de descanso, más o menos. Bueno. 7 horas. A ver si lo veo. Vale, aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas. Dormimos. 6 horas para que amanezca. Vale, tenemos un poco de sed. Ahora tomamos algo. Lo único que tenemos es café. Y té. Bueno, nos tomaremos otro té. Un poco de agua. Venga, va. Venga, vamos a ver con el sabor. El calor es el vermelte y el café. Vale. Vamos a comer algo. Y... Vale, pues... Ya estamos. Vamos a ver. Recogemos. Vamos a rellenar... Ah, esto de aquí. ¿Qué narices es? Una seta comestible. Bueno, arborícola de gran tamaño. Que se encuentra principalmente en las coniferas. Comestible no es. Si ya te lo ponen aquí, comestible no es. Bueno, pero esto es bueno. Así que, fuera. Ya no me queda más. Esto, lo menos por donde lo miráis, ya no me es útil. En fin. Vamos a... Rellenar. Vale. Vale, 5 kilos menos. Vamos a ocarlo. En lo que se refiere a peso. Y ahora tendríamos que hacer el despenso. Y ahora tendríamos que hacer el despenso. Tintatura menos 14 grados. Bueno. Podría caer un poco mejor. Pero bueno. Quizá la vuelta tendríamos que meterme otra vez en esta jugada. ¿Por qué me parece a mí que no? Me está bajando la temperatura bastante bien. ¿Cuánto horas? ¿Puedo esperar a mí? Pues a cuatro horas está así el despenso. Cuánto más les queremos congelar. Ahí hay una cuerda. Con una cuerda. La vamos a necesitar. Para atajar. Vale, ahí está la cima. Y nuestro objetivo. Sin fijar. Esto a ser. Pistola de banderas. Nos quedan unos tres días. En principio. Bueno. Pues tendría que quedarnos tiempo. Va bajando ahora. Aquí en internet. Vamos a necesitar la cuerda. No queda la cuerda. Ah, aquí está. Justo. Vamos allá. Vamos. De momento vamos bien. Lo que no sé es cómo vamos a llegar al final. No sé si va a aguantar. No va a aguantar. Vale. Le va a costar, pero es va a llegar. Vamos. Venga. Venga. Ya lo haces tan senso. Vamos. Vamos. Aguanta. Vamos bien de cansancio. Vamos. Vale. Eso es un susto. Tú puedes. Qué mal. Me ha quedado muy poco. No. No. No ha pasado nada. No ha pasado nada. A ver qué les pasa. Venga. Estamos algo cansados. Venga. Lo se hace muy bien. Tranquilo. Ya nos han llegado. Uff. El malo del frío. Nos está dejando. Te invitamos. Pues nada. Nos hemos quedado una panzada descansando. Para tener que dormir otra vez. Hemos obligado a irnos a dormir otra vez. Pero. No me da la pena revisar este cadáver. Seguramente no tendrá nada. Palo. A lo mejor no te gusta hacer con la güera. No sé. Vale. Una hoguera. Para hacer 10K. No sé cómo voy de 10K. 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 4. En principio. Bueno. No creo que necesite más. Madera. Sí. Seguramente voy a necesitar hacer una hoguera. Al menos una más. Aquí está. Aquí es de emergencia. 1, 2, y 3. Bueno. Yo creo que con 3 bengalas. Si fuera alguna. Hacemos un espantazo. Pues que por la cosa. Nos vamos ya directamente. Es que ni nos lo pensamos. Es decir. Es algo que no tenemos. Nos bajamos y nos vamos. Bueno, bien tenemos. Nos vamos a jajar un poco. No, no, no. Ni se puede poner. Ahora mismo no. Y nos vamos a refugiar otra vez en la cueva. Aquí hemos estado antes y creo que dormiremos otras 8 horas o algo así, más o menos. Supongo que habría más cosas. Podría estar más tarde por ahí en el avión, habrá algo interesante. Pero la verdad es que no creo que haya nada que no sea útil. Creo que... Aquí estamos allá. Uff, cansancio, cansancio, cansancio. Vale, bajando. La bajada siempre es un poco más fácil que la subida. No hay otra vez que acabe. No hay otra vez que lo... ¡Gracias! Vale Bueno, que nos dé un poco el calor Vale, ya la congelación empieza a notar en la carga Aún así tenemos que hacer una pequeña parada En ese juego que he dicho antes, en el que había una cuerda La vamos a utilizar porque hay un punto exceso Que no tiene cuerda y que hubiera sido un atajo perfecto Para poder extender Bueno, como no lo tenía Vamos a aprovechar para ponerle una cuerda Bajar por ahí Y llegar antes a... Abajo del todo Aquí tenemos una cuerda Paso Paso Y ya me saco de comida Un dueño Y nos damos Aunque esos hiper mega cargados No 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 Aquí. Vale, no podemos correr. Y bueno, aquí está la entrada a la prueba. Y era donde tenía pensado terminar el episodio, pero no sé si es muy corto. 12 grados. Pero bueno, no sé si está mal aquí. Vamos a seguir bajando. Recuerdo que había una temperatura bastante mejor. Justo. 18 grados. Una temperatura perfecta. Tienen unos auxilios. Ah, vale. Hipotermia. Vamos a necesitar unas cuantas horas. Así que... Vamos a dormir unas 6 horas. Espero que son 7 o 8 horas. Y así nos pilla un poco más o menos el atardecer. En el atardecer. Bueno, os voy a seguir. Tenía pensado cortar aquí el episodio. Desde las 12, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16. Vamos a ver... Dos horas para que ven. Vale, hombre. Yo creo que me había pillado muy de noche. Pues nada. Pues nada. Otra vez que me pilla de mañana. Y otra vez que me congelaré el trasero. Qué pasado. ¿He dormido? No, no. Lo que he hecho ha sido recogerlo. Sí, quieta. Me decía yo. Digo, qué raro. Vamos a ver. A ver si esta es la buena. Sí, quieta. Unas 8 horas. Dormí. El tiempo. Más o menos bueno. Vale. Más o menos. Vienen toda la mañana. A coger. Me estoy deshidratando. Vamos a ver. Tomaremos un café. Vale. 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 Té de hierbas. Vamos a comer. Creía que tenía un abra de latas. Pero bueno. A ver que tiene de cuchillo. Ah, pues mira. Estupendo. Ya estamos. Casi bien. 600 más. Y bueno. Otro tarpito. Casa en tope. Bueno. Ya que estamos. Terminamos de mover. Y bueno. Del momento estamos al límite del peso. Porque precisamente tenemos aquí una cuerda. Que pesa 5 kilos. Casi nada. Venga, vamos allá Si no nos encontramos con un lobo o un oso El descenso tendría que estar tirado Hola Ahora, a partir de ahora es todo nuestro trabajo Tendría que ser relativamente fácil Esto es todo por la comida y el agua Espero que nos case Temperatura, los 3 grados, perfecto Perfecto Ya veis, es de tarde Si las siete horas o así Si la temperatura es casi perfecta Vamos apagando Ya no es necesario Me voy a preparar ¿Qué os da paso? Las hondalas No veo ningún lobo Bajando Este es el otro punto de acceso Que sería ante el camino largo Ya dije en el anterior episodio Creo Y la cueva Que os interesaría en el caso de que veis por el camino largo Está muy próxima a la catarata Al lado derecho Descanséis allí Y luego iniciéis el ascenso Aquí mismo Aquí mismo Vale, ya está No está a punto de bajar confession Perfecto Ahora meonzfainko Como pegó Encima Vamos Vale, tenemos o bien un oso o un lobo. Vale, de coña, nos ha salido de coña, nos damos una pequeña gaveta, vamos a poner un poco de distancia, por si acaso el lobo. Este ya es el último punto de bajada de la montaña. Y a partir de aquí ya nos decidimos fuera de esta opción. No, afinador, bueno, vale. Ahora la recoja. Vamos a ver. Bueno, esto también es una parte adelante. Creo que es en esta dirección. Vamos a ver bastante bien. Si hicieramos el río, acabaríamos en el lado. Así tiene el interés de vernos un poquito más a la derecha. Vamos mejor aquí. Pues si, nos ha salido redondo. Bueno, encima no ha podido ser más para bajarle. Ya podemos la vuelta, que también, yo no sé. Bueno, nos vamos a dejar más. No Eso parece Vale, la temperatura es muy caliente, pero es que, bueno, estamos acelerados por encima Vale, mira, ahí está el perritaje Creo que sí Tanto el lago, hacia la izquierda Ah, están en el carro correchando, me desvieron un poco Creo que sí Vale, otra menos. Pues ya hemos superado la parte más peligrosa. Este desafío, o al menos en el 3 de mi punto de vista. Y ahora, pues nada, hagas casi una carrera contra el log. Tenemos unos dos días, bueno, que habría que hacerse fácilmente. Bueno, así ya veis, pues casi cuatro días para llegar aquí a la montaña. Y tampoco es que ya no hemos hecho gran cosa, pero bueno. Vamos a coger palitos, pues si acaso luego vamos a necesitar cero una hoguera. Bueno, un poco más adelante seguramente. Por lo menos una hoguera, así no nos tendrá bien. Ya que no tenemos mucha agua. Nada, salimos de montaña de lobos y volvemos a Valle Apacible. Cero grados. Ah, qué mal. Lo suyo sería seguir avanzando. Lo demás que estoy muy cansado. 5 horas para que me cheque. Lo ideal sería ahora, moverse. Sería moverse ahora, seguir avanzando. Pero me parece a mí que lo prudente a que he llegado tan lejos es descansar. Aunque al lado seguramente se me echa encima un temporal. Pero bueno, es necesario avanzar. Aquí hay un búnker, aunque al lado justo. Perfectamente puedes utilizarlo como refugio. Y descansar. ¿Cómo vamos? Pues mira, ya está. Bastante más. Vamos a hacer un vistazo a lo que hay aquí. La rodea de comida va a morir. Tampoco vamos a hacer muchos problemas. No. Creo que puedo usarlo. Los vamos a poner abajo todo uno por fuera. Y reparo en las botas. A ver. Bueno, en principio no creo que vaya a ser necesario. Y bueno, vamos poniendo aquí el final episodio de hoy. Nos vemos en la próxima.